Se volverían nuestras cámaras hasta el centro ferial Chuquiago Marca. Efectivamente, ahí se mantiene Edison Restrepo, nuestro colega, y ahora vamos a tener una mirada a todo lo que son los stands y los dos bloques que componen esta 27 edición de la Feria Internacional del Libro. ¿Estás con nosotros, Edison, de vuelta? Así es, Diane. Como bien lo mencionabas, en este momento nos encontramos en el stand rojo donde efectivamente ya los expositores están, valga la redundancia, exponiendo todo lo que son sus libros. Y como vemos, la población paseña, disfrutando y aprovechando de que hoy el ingreso es totalmente gratuito, pues haciendo un recorrido por los diferentes stands. Diane, hay que recordarte que en esta feria, en su versión número 27, se va a contar con la presencia de 18 autores y personalidades del ámbito literario, artístico y cultural de Bolivia, como también del exterior. Además, recordemos que va a ser el escenario del encuentro de poesía latinoamericana con la presencia de 29 participantes, así como también la novela gráfica cómic que tendrá un lugar justamente muy importante y que va a permitir el encuentro de artistas bolivianos con ilustradores españoles, franceses, suizos, entre otros. Y sí, efectivamente, Diane, la población ya está disfrutando. Y aquí nos encontramos en este momento con una de las expositoras que nos va a comentar un poquitito qué es lo que va a poder disfrutar la población que venga y visite la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a este prestigioso canal, como dice a Villayala. Bueno, estamos en la versión, la inauguración de la Feria del Libro, y claro, hay mucha expectativa en esta versión. Todos aquellos que están visitando la feria, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar una variedad en los libros, en autores, pero yo creo que la gran característica de este año es la invitación a lo que es la Embajada Británica y a la institución de la Alianza Francesa, que son, digamos, tanto la institución como el país invitado. Y yo invito acá al stand de Librería Editorial GUM, ya que estoy presentando mi primer libro en esta oportunidad, acá en la Feria del Libro. Pero, perdónenme que me la interrumpa, vamos a conocer, ¿cuál es tu primer libro? A ver, véase por acá, vamos a conocer un poquitito, justamente, porque de eso se trata la feria, justamente de ayudar y apoyar a los autores, escritores de diferentes libros. En esta oportunidad estamos viendo cuentos que no son cuentos. Así es, es mi primer libro y gracias a Editorial GUM es que estoy cumpliendo uno de mis sueños, que es el sacar este libro. Y, bueno, la editorial me abrió las puertas y con esto es que pude cumplir uno de mis sueños y de mis metas, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquitito acerca de este libro, que lo podemos encontrar, obviamente, principalmente aquí en esta feria, pero que lo podemos encontrar diferentes editoriales, ¿verdad? No, es exclusivamente de librería Editorial GUM. El libro tiene un costo de 20 bolivianos por precio de feria y son cuentos basados en historias reales. En historias reales. Bueno, pues mira, Diane, ¿qué te parece? Con tan solo 20 bolivianitos apoyamos justamente a nuestros autores a impulsar y a que se siga promoviendo lo que es la lectura justamente en los bolivianos. Aquí estamos, cuentos que no son cuentos. Ahí está, para cuando ustedes se la quieran charlar, Diane, pues usted dice, no, yo tengo mi cuento que no son cuentos y que son reales. Vamos a hacer la invitación, por favor, para que vengan, para que sepan dónde pueden encontrar este libro. Claro que sí. Estamos aquí en el bloque rojo, en el stand número 4, librería Editorial GUM. Quedan cordialmente invitados. Aparte, digamos, de la novedad que es mi libro en esta oportunidad, contamos con más de 200 títulos, autores nacionales, que es lo que librería Editorial GUM le está apostando a autores nacionales. Pedimos a la población que empecemos un poco a recuperar lo que se está perdiendo, que es el tema de la lectura, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo en esta oportunidad. Bueno, pues perfecto, muchísima suerte y efectivamente muchísimos éxitos. Y ya saben, que vengan a comprar los libros y que vengan a disfrutar de esta versión aquí en el campo ferial Chuquiagomarca, en esta versión número 27 de la Feria Internacional del Libro. Ya saben, hay varios stand-up para los más pequeñitos, para los que les encanta la lectura y para todo el mundo. Diane, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Edison, por todos estos detalles que nos ofreces a esta hora de la noche. Esto está inaugurando en el campo ferial Chuquiagomarca de la Paz, el mayor evento literario del país. Más de 350 actividades programadas, muchísimos autores nacionales e internacionales llegarán para compartir con los lectores en este espacio dedicado a las letras. Y nosotros seguimos precisamente hablando de este evento.